El Verdadero Swing Cuantas mujeres buenas, todos los tigueres en olla Ya no tienen para cerveza, tampoco para una bola El carrito que tenían, lo tuvieron que vender Porque no tenían dinero, ni siquiera para comer Esta olla que vivimos, no tiene comparación Y la mujer en las calles, buscándose un jodedor Van a seguir, ya no hay jodedores Nueva York no como antes, que había mucho dinero La gente venía aquí, a recogerlo en el suelo Esos tiempos ya pasaron, los tiempos de jodedores Los tiempos cuando el dinero rodaba hasta por montones Ahora la calle está dura, y yo no estoy relajando Yo me fui para la esquina, mira De nuevo al ataque, pa' que no inventen El Verdadero Swing De aquí y allá Pedro Valdés Me volviste a dar Mi gente en Santo Domingo, ya no saben ni qué hacer Porque en la calle no encuentran ni siquiera para comer Es que la calle está dura, y yo no estoy relajando Yo me fui para la esquina, mira Es que la calle está dura , ya no hay jodedores Seca la calle y no me lo quedes Seca la calle y no me lo quedes Seca la calle y no me lo quedes Por favor, porque me lo quedes ¿Cómo vaso a ver? ¡Sue! 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 Mambo, tú no querías mambo Aguanta este fundazo Aguanta este fundazo